La selfie noticia a esta hora con una situación caótica en Transmilenio, sí, de nuevo en Transmilenio, pero esta vez justo cerca a la estación Tintal, estamos hablando de la avenida Ciudad de Cali con calle 26 Sur, donde las personas se han tenido que bajar justamente de los Transmilenios para poder caminar, para poder encontrar una ruta hacia sus trabajos, hacia sus viviendas. Muy buenos días, ¿qué fue lo que pasó? No sé, yo llegué a la estación Tintal y ya estaba todo trancado. ¿Tuvieron que bajarse? Todos tuvimos que bajarnos porque caminé hacia las estaciones que estuvieran con ninguno de los Transmilenios. Incluso hay personas que todavía continúan en el mismo bloqueo. ¿Cómo está la situación? No sirve para nada. ¿Cómo está la situación? Grave, grave, hay tranco por todos lados, no podemos movilizarnos para nuestros trabajos y los paganos siempre es del pueblo. Bueno, pues ya ven ustedes, la situación está muy complicada, caótica, como les voy a mostrar en este lugar, pues las personas vienen caminando justamente desde el portal de las Américas, está totalmente bloqueado el sistema Transmilenio en estos momentos y pues esto todo es causado por más de 250 personas que a esta hora adelantan un bloqueo. La razón, el mal servicio, no hay articulados, no hay buses y en estos momentos pues tampoco hay cómo movilizarse. Soy Fabián Yañez en La Selfie Noticia. Más información en www.lafm.com.com Ok.